¡Hola, mis chicas! Bienvenidos una vez más. ¡Ahhh! Tenemos un nuevo video. ¡Ché, ché! Chicas, el día de hoy, ¿saben? Bueno, ustedes saben todo lo que estamos pasando. La pandemia, el dichoso virus, todo eso. ¡Ay, plebes! Ya muero porque se acabe. Ya le ruego a Dios que por favor ya encuentre la cura para esto porque ya estoy cansada. Pero bueno, chicas, ¿saben la nueva normalidad? Esto es nuestra nueva normalidad. Esto es lo... Mira, mi cara de ardilla. Así tenemos que andar, chicas. Así tenemos que andar siempre. Digo, yo respeto las creencias de cada quien vea. Hay personas que creen, hay personas que no. Yo en lo particular, sin esta cosita, no salgo. O sea, yo ande, siempre traigo esto. Y me ha llamado muchísimo la atención que me han preguntado, me han dejado mensajitos, comentarios, en casi todos mis videos en Facebook donde me dicen ¡Yoshi, por el amor de Dios, danos una rutina, danos un procedimiento que nos permita vernos bonitas con maquillaje, andar al 100%, pero también traer la mascarilla. Porque, seamos honestas, no me dejarán mentir. ¿A cuántas no nos ha pasado que nos maquillamos y nos ponemos la mascarilla y cuando la quitamos ya estamos todas embarradas, la mascarilla está toda sucia? Y es una cosa horrenda, o sea, es una cosa horrenda. Yo en lo particular, chicas, además de que había estado haciendo mucha calor últimamente, yo, yo regular, regular, regularmente casi no me maquillo, a menos de que sea porque voy a hacerles un video, pero a la calle salgo con cara lavada. Se los prometo. Toda esta cuarentena yo me la he pasado, y bueno, que ya no es cuarentena, ¿verdad? Pero todos estos meses yo me la he pasado más con cara lavada que maquillada. Y cuando yo termino de hacer un video, me quito rápido el maquillaje y sigo con cara lavada. Pero sí han habido ciertas ocasiones en que me pongo maquillaje y rápido tengo que salir a un mandado o lo que sea. Y pues, me ha pasado lo que a ustedes. Pero también tengo una manera de que el maquillaje prevalezca. Y el día de hoy se los voy a mostrar, chicas. Es una manera muy sencilla, pero que son así como que cositas claves que ustedes tienen que hacer para que no se les haga ese reguero de maquillaje. Así que así es, el día de hoy les voy a explicar cómo lucir hermosas, preciosas maquilladas sin que se les haga un mugrejo en ese cubrebocas. Chicas, aquí la clave está en los productos. Saber escogerlos, saber la terminación de cada uno de ellos. Lo primero que yo hago es hidratar mi carita. Y en esta ocasión voy a estar utilizando este primer. Es el Base Tape de Tarte. Y es un primer hidratante. Se los recomiendo muchísimo, sobre todo a mis chicas que tengan su cutis seco. Les va a ayudar mucho, mucho, mucho. Además de sus demás productos que deben de utilizar. Ay, se siente riquísimo, chicas. Huele a coco. De verdad que en el momento que ustedes se lo aplican, ay, se siente la cara súper hidratada. Es más, vean cómo luce. O sea, se siente hidratada, pero no se siente grasosa. Esa es la diferencia. Otro producto que es sumamente importante, chicas, es su base de maquillaje. La base de maquillaje tiene que ser mate completamente. Y aquí sí, híjole, mis chicas de piel seca. Quédense viendo el video. Les voy a dar ciertas opciones. Pero mis chicas de piel seca, saben ustedes que, pues, obviamente una base mate no les va a servir. Ustedes sigan utilizando la base que ustedes utilizan, que es hidratante y demás. Al final les voy a decir cómo pueden hacer para que les dure más el maquillaje. Pero sí es indispensable que utilicen productos que sean mate para que les dure más. Este es un día normal para mí. Ahorita voy a ir a la calle y tengo que hacer un mandado. Entonces voy a aprovechar, pues, para enseñarles, para mostrarles el resultado. En esta ocasión voy a estar utilizando esta base, chicas. Es una base muy, muy buena. Es de la marca de Covergirl. Es la True Blend Matte Made. Yo en este utilizo el tono M80. Es una base que les ayuda mucho con los poros porque trae ciertos ingredientes que hacen que visiblemente se miren como menos. Y además las líneas de expresión es muy resistente a la transferencia. Así que eso es lo que estamos buscando. Voy a poner unos puntitos en toda la cara. Esta base de maquillaje es de alta cobertura. Bueno, de media a alta para que lo tomen en cuenta. Es una base muy, muy bonita, chicas. Es una base de farmacia. No está tan cara. Bueno, depende de dónde ustedes la consigan, ¿verdad? De dónde ustedes la compran. Pero sí es una base súper bonita, miren. La voy a estar aplicando con una esponjita porque la esponjita me va a dar un acabado más natural. Si ustedes quieren un acabado de mayor cobertura, entonces utilicen una brochita, aplíquenla con ella y verán que la cobertura va a ser aún mayor. Pero a mí, en lo particular, me gusta más aplicarla con una esponjita. Vean, es muy, muy fácil de aplicar. Me aseguro de que quede en todos los rincones de este rostro hermoso, precioso. La bajamos un poco hacia el cuello. Hay estos aretes, plenso, estos aretes. No estoy impuesta a cargar aretes así tan largos, pero pues para que me miraran diferente, dije, me voy a poner estos. Pero yo siempre ando con aretitos chiquititos. El siguiente paso es aplicar un poco de corrector. Ya saben ustedes, voy a estar utilizando el de la marca de Born This Way. Este corrector buenísimo de París. Este yo lo estoy utilizando en la marca de... En la marca, ándale, en la marca, sí, ahí. No, en la tonalidad Golden Beige. Voy a aplicar un poco aquí en mis ojeras. Este es un corrector, chicas, que se los recomiendo. ¡Uf! 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 Para todas mis chicas que tengan sus ojeritas resecas, de verdad es un corrector que les va a encantar. Oigan, ahora quisiera encontrar otro corrector, o sea, otro. No porque me haga falta, sino por probar, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando yo tenía el Shape Tape que no lo quería dejar nunca? Ningún corrector me gustaba, ningún corrector me llenaba. Y cuando conocí este dije, bye bye Shape Tape. No porque sea malo, el Shape Tape es buenísimo, chicas, pero no para las personas que tenemos ojeras resecas. Entonces siempre había algo así como entre amor y odio entre ese corrector, pero era el único que llenaba pues mis expectativas hasta ese momento. Pero cuando conocí este, lo probé y miré cómo me funcionó durante el día, dije, no más. No más Shape Tape. Y créanme, tengo como unos dos Shape Tape ahí nuevos. Seguramente se van a ir, o para mi hermana Esmeralda, para mi otra hermana, o algún sorteo. Porque yo sé que a muchos de ustedes les encanta el Shape Tape, que en realidad es un producto muy bueno. Pero este corrector, wow, chicas, me deja a mí sin palabras. Una vez que hayamos aplicado la base y el corrector, este paso es bien importante. Y ojo, aquí mis chicas de piel seca, pongan un poquito de atención. Tenemos que sellar, chicas. Sí o sí tenemos que sellar con polvo. Yo sé que las pieles mixtas, las pieles grasas, siempre van a sellar todos los productos, pero una piel seca, no. Sin embargo, mis chicas de piel seca, sí tienen que sellar, por lo menos, el área donde va el cubrebocas. Quizá no lo pongan, o sea, no pongan polvo translúcido en toda la cara, sino nada más en esta área de aquí. Porque el polvo translúcido es lo que les va a ayudar a ustedes a que ese maquillaje no se transfiera. ¿Qué pasa con las pieles grasas? Las pieles grasas, recuerden que utilizan productos que son hidratantes, que son dewy, de esos que son luminosos, que se mira mojadita la piel. Entonces, eso es obvio que se va a transferir. No hay nada que puedan hacer ahí si ustedes no ponen polvo. Eso sí o sí se va a pegar en el cubrebocas. Sin embargo, si ustedes, pieles secas, quieren minimizar un poco esa transferencia, no hay de otra más que utilicen un polvito. ¿Por qué? Porque obviamente no van a querer utilizar una base mate, ¿no? Porque pues les va a hacer daño en su piel. Pero sí necesitan sellarlo, chicas. Entonces, la única opción que yo les pudiera dar es que no sellen todo su rostro, sino nada más el área donde va el cubrebocas. Yo en esta ocasión voy a estar utilizando este polvito de Crown. Ustedes ya me lo han visto un montón de veces y este es mi polvo favorito en este momento. El de Bisú me encanta también. Súper recomendado, pero ya me queda bien poquito. Y ese lo utilizo solamente como en ocasiones súper mega especiales en las que yo digo me quiero ver espectacular. Pero este polvo de Crown me hace un muy, muy buen trabajo, chicas. Voy a tomar un poco de polvo. Ya vamos a dejarnos de cosas, plebes. Ay, hoy amanecí súper bien. Hoy amanecí, ay no, con todo el ánimo del mundo, plebes. Ay no, bendito Dios, porque ya este trimestre me está pegando encima. Este tercer trimestre. Sí, eso quise decir. Estoy súper cansada todo el tiempo y no hago nada. Entonces, ay no, plebes. Pero bueno, pasé un poquito la esponjita y ahora sí, miren, lo que voy a hacer es a golpecito, puro golpecito y me voy a centrar básicamente en todo el rostro, pero más, más, más aquí en esta área que es donde va la mascarilla, el cubrebocas. Y vamos a estar presionando ese polvo a manera de que selle todos los rinconcitos donde hay base de maquillaje. No se nos olvide el cuello. Muy importante. A puro golpecito. Aquí si quieren ya pueden barrer un poquito. Voy a poner aquí que es donde les digo que va la mascarilla. Chicas, obviamente la nariz bien polveada porque también, chicas, súper importante, plebes, cuando utilicen ustedes su cubrebocas, por favor, asegúrense de que cubrebocas les cubra la nariz también. He visto muchísima gente que lo utiliza debajo y debajo no les va a servir de nada. De hecho, los principales contagios han sido por la nariz, no por la boca. Estas palabras son de una doctora que yo sigo, luego no me vayan a decir a mí, ya sí, me estás mal. No sé si estoy mal o estoy bien. Yo nada más les comento lo que la doctora pone en sus redes sociales. Aquí ya es una polvadera normal, chicas, no hay necesidad de que pongan mucha, o sea, la que normalmente ustedes ponen, donde sí les digo nos vamos a enfocar más, 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 es en esta partecita de aquí, que es donde la piel toca con el cubrebocas. Después de eso voy a sellar el área de mis ojeras, lo voy a hacer como normalmente lo hago, voy a estar utilizando este polvito, es el de Covergirl, es el tono banana. Recuerden que siempre antes de aplicarlo nos aseguramos de pasar un poquito la esponjita para desvanecer cualquier línea que se nos haya marcado, dejar así como bien, bien, bien lincita el área, voltear hacia arriba por unos, bueno, por un minuto más o menos, hay que aguantar un poquitito así hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y luego, luego lo pasamos y empezamos a presionar ese polvito. Mis chicas de piel grasa pueden dejarlo ahí por un buen ratito para hacer el dichoso baking. Yo lo voy a retirar en este momento, es solamente para sellar. Fíjense que los movimientos para retirar este polvo los hago muy despacio, muy sutiles, a lo mejor en cámara se miran así como que no manches, yo sé cuál sutil y cuál despacio, pero no chicas, yo he visto personas que ¡fum, fum! y eso a mí no me funciona, así que si a ustedes piensan que no les funciona tampoco esto porque les quedan muy marcadas las líneas o marcadas así como unas barridas que se miran horribles, traten esta manera de hacerlo, muy, muy ligerita, muy, muy livianita la mano y de verdad que les va a gustar. Bueno, si es que les resulta, ¿verdad? A mí en lo personal sí me resulta. Mis chicas, voy a aplicar los contornos, no hay que aplicar tanto, tanto, tanto contorno en polvo, no hay que empacar y empacar y empacar. Les recomiendo utilizar los contornos en crema porque esos les van a hacer que duren mucho más. Sin embargo, por mi tipo de piel, yo en este momento les ando manejando una piel normal, a mixta, así que sí me duran los contornos en polvo, pero si su piel es demasiado, demasiado grasa, sí les recomiendo utilizar un poco de contornos en crema primero y después lo sellan con un poco de contorno en polvo y eso hará que el maquillaje aguante la mascarilla mucho, mucho más. Pero chicas, con ponerse ustedes polvo, de verdad que van a hacer que su maquillaje dure mucho y que no se traspase, además de que tienen que escoger una base que sea resistente a la transferencia. Miren, esto es lo único que yo pongo de contorno, no pongo más, les digo que no me relleno tanto cuando voy a utilizar la mascarilla, pero aunque me rellenara, chicas, eso no tiene nada que ver. Voy a utilizar un poco de Rewards, claro que sí, para verme chula, hermosa, preciosa y voy a estar utilizando esta paletita de Alamar Cosmetics, es un trío, uy, un trío, chicas. Voy a poner aquí en las manzanitas de Heidi, lo vamos a distribuir en nuestro cachetito. Y a ver si pasándonos a los labios, tienen que escoger un labial que, o sea, olvídense de ponerse gloss, eso no funciona aquí en las mascarillas, no, van a ser un cochinero, tienen que buscar un labial que sea completamente mate y que seque, es lo único que las va a salvar, yo en esta ocasión y se los recomiendo, chicas, estos labiales de Colourpop son la onda, son labiales tan baratos y tan de buena calidad y que les van a durar todo el día que de verdad yo estoy a punto de hacer mi orden de más tonalidades porque es que plebes, me pongo un stop yo sola porque ustedes han visto mi cajón, está lleno de labiales pero es que en realidad la fórmula de estos labiales es muy muy linda, vean, ay, está hermoso, encanta, se aplica tan bien y súper natural, y plebes, ya lo último que ustedes tienen que hacer es fijar, terminar de fijar todo ese maquillaje con un fijador líquido, y en esta ocasión voy a estar utilizando este que es el de Milani, el Make It Last, dura 16 horas, es un fijador de maquillaje chicas, bastante bueno, es para pieles grasa, te va a mantener ese maquillaje ahí en su lugar por muchísimo tiempo, déjenme, déjenme me pongo, y vamos a dejar secarlo, y chicas, viene la prueba final, vamos a ver qué tanto transfiere este maquillaje, voy a estar, como yo no tengo un cubrebocas que sea blanco totalmente, voy a tomar una de estas, de estos algodoncitos que son los que yo utilizo para limpiarme el rostro, son blancos chicas, entonces voy a presionarlo, vean, lo presiono, que obviamente el cubrebocas no está tan presionado, y esa es la transferencia que hay, déjenme se los acerco para que vean que no hay nada de transferencia, vean, lo voy a poner, vean, del mismo lado, lo vamos a poner de acá, lo vamos a poner acá, y lo estoy apretando, vean como mi cachete está apretado, y nada, my darlings, nada, 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 ven como les va a durar muchísimo más, yo tengo este cubrebocas que no es el que generalmente utilizo, pero los tengo sucios, entonces, vean, este es completamente negro por la parte de adentro, entonces, está manchado de polvo, es que lo acabo de sacar, lo voy a poner aquí, y luego lo voy a poner aquí, en esta parte de acá, y así es como se miraría el cubrebocas, vean, este es de esos que quedan bien, bien pegaditos, que generalmente así debe de quedar un cubrebocas, bien, bien pegadito, que no les quede grande de la barbilla, que les cubra la nariz, y vean, lo voy a aplastar un poquito, vean, lo estoy aplastando, y ahora lo voy a quitar, y vamos a ver qué tanta fue la transferencia, vean, no hay nada, no hay nada de transferencia, chicas, estos son mis dedos, estos son mis dedos marcados de polvo, pero no hay transferencia, wow, y así es, esa es la manera más fácil de que a ustedes les dure el maquillaje debajo de esa mascarilla, sin hacerse un reguero, espero que lo intenten, si es así, déjenmelo aquí abajito en comentarios, qué tal les fue, yo ya me voy al aire porque me estoy muriendo de calor, chicas, desde aquí yo les mando un besote, y nos estamos viendo en un próximo video, chao, 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 chao,